Esta película que obviamente cuando se estrenó generó todo un revuelo porque más de uno se sentía identificado con determinados momentos de este film. Hay uno que explota, siempre termina explotando y bueno es un fiel reflejo de la vida misma que vemos muchas veces en los noticieros, los ataques de furia que se tienen en algunos momentos. Muy recto. Y que se va hasta Cafayate, salta a Cafayate, pasa por la quebrada de las conchas y el puentecito está el auto todavía. Es parte turística donde se filmó esa escena del auto que explota y la pelea que tuvieron. Al lado del puente está el auto, que todos los que van al norte se sacan la fotito ahí con el auto de Relatos Salvajes. No la tenía esa, no la tenía. Sí, sí, está el auto y la gente está ahí como parte del turismo y bueno, está el auto quemado y la gente se sube al auto y se saca la foto. He visto gente de Brickman que ha ido a las vacaciones de invierno y se ha sacado la fotito. Maravilloso, maravilloso. Bueno, la película que tiene a Ricardo Darín, que tiene a Rita Cortés, a Julieta Silverberg, a Grandinetti, a Erika Rivas. Bueno, Grandinetti que se separó después de 10 años también, ¿no? De Pastora Vega, que era su pareja, ¿no? Se terminó separando esta semana y se confirmó la separación. Bueno, luego Baraglia. Bueno, ahí tenemos entonces el reestreno de lo que es Relatos Salvajes. Así que tienen tres películas para disfrutar. Escuchá. El Cuervo, Parpadea dos veces y tienen la aparición nuevamente de Relatos Salvajes. ¿Pero por qué se reestrena? ¿Está remasterizada? ¿Está retocada? Tiene unos toques especiales para... ¿Por los 10 años? No, por los 10 años y además tiene algunos toques nuevos en lo que tiene que ver con tecnología. Ah, bien. Así que vamos a ver como una imagen un poco más clara. Especialmente en los momentos donde, por ejemplo, vos decías recién la explosión. Hay como un poco más de vivo, podríamos decir, de lo que realmente es el film. Así que la verdad va a estar muy bonito para aquellos que tengan ganas de verlo. Así que no se lo olviden. Muy bien, es un peliculón. Un peliculón. Un peliculón. Bueno, y en cuanto... Vamos al espectáculo. Dejamos el cine de las tipes. Vamos al espectáculo, a ver. Sí.